El día de hoy en Motos Fórmula aquí en Repuesto Gigante queremos hablarte de una moto que está pensada para el costarricense que quiere trabajar o incluso sin ser costarricense pero que esté ubicado aquí en Costa Rica la Magnum 200, una moto económica, una de las motos fórmula más vendidas en Costa Rica y adicionalmente la utilizan para viajar, ya que imagínense todo lo que tiene para ofrecernos esta moto economía, viajes y trabajo, todo en el vídeo de hoy aquí con Repuesto Gigante y Motos Fórmula Ha llegado el momento de hablar de las especificaciones de una de las tres motos fórmula más vendidas en Costa Rica la Magnum 200, un motor 200 centímetros cúbicos que nos entrega 10 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto Vamos a empezar un poco por el tema del consumo, pues tiene un tanque de 10 litros y hace un consumo de 2.9 litros por cada 100 kilómetros es decir que estamos hablando de aproximadamente unos 320 kilómetros con un solo tanque Si nos vamos ya a la parte de lo que debería preocuparnos que es la frenada, tenemos disco adelante y tambor atrás RIN 18 adelante, RIN 16 atrás, horquilla telescópica adelante, dos monoamortiguadores en la parte trasera ¿Qué más tiene para presentarnos esta moto? En este momento la tenemos en la patilla lateral pero también trae una patilla central Me gusta mucho el tema de la luz trasera porque aunque podría verse un poco clásica es muy segura, nos van a ver en cualquier parte y por eso es que la Magnum 200 de Fórmula se considera una de las motos clásicas y va a estar siempre disponible para que ustedes no solo puedan trabajar porque como pueden ver tiene una parrilla para que le pongamos peso y movilicemos todo eso que queramos llevar de un punto A a un punto B y hacer a un cliente feliz sino que también para que la utilicemos para viajar, a donde ustedes quieran ir, recorrer y llegar la Magnum 200 los va a llevar, solo 103 kilos de peso imagínense todo lo que pueden hacer ustedes con esta moto en su día a día trabajando Si nos vamos a la parte del tablero, algo que me llamó mucho la atención y que lo hace diferente es que tiene específicamente un espacio en el que nos va a señalar en qué marcha vamos nos va a mostrar cada uno de los números de las marchas en los que estamos caja de 5 velocidades o 5 marchas y adicionalmente todo lo que podemos encontrar en cualquier tablero de las motos fórmula para sentirnos seguros velocímetro, odómetro, revoluciones por minuto, indicadores de neutro, indicador de luces altas y luces bajas y el indicador de las direccionales la comparativa entre la fórmula Magnum 200 y la fórmula Fabio 200 tenemos cosas que son exactamente iguales y cosas que son muy diferentes Magnum 200 que ha sido pensada para el trabajo diario, para incluso viajes y para disfrutar en la ciudad pero si nos vamos ya con la Fabio 200, es una moto más enfocada hacia el segmento chopper o pandillero si nos enfocamos en lo que es la parte de llantas, frenada y suspensión las dos presentan las mismas características así que esperamos que hayan recibido toda la información para que ustedes mismos vengan, la prueben y se la lleven una oportunidad buena para el trabajo y para disfrutar de sus viajes en Costa Rica ¡Gracias!